La Comisión Nacional del Agua informa los avances en la construcción del Parque Ecológico Lago de Texcoco. Continúan los trabajos para la producción de vegetación alófila, herbácea y acuática para la cobertura de suelos en espacios del parque. Se realiza la propagación de 2.366.000 plantas herbáceas. En las instalaciones del pabellón demostrativo se han comenzado a recibir visitas escolares con el objetivo de difundir el valor biocultural del Lago de Texcoco. En el Jardín Central se realizan trabajos preliminares para la construcción de barreras rompevientos y brechas cortafuego en la zona oeste del parque. Asimismo, se continúa con el riego y mantenimiento de la paleta vegetal en la superficie del parque central. Continúan los trabajos de topografía del espacio público y senderos en las plataformas, que a la fecha llevan un acumulado de 285.000 m2 de avance. Iniciaron los trabajos de excavación para la construcción de cimentaciones de las edificaciones aledañas a las zonas del parque.